1, 2, 1, 2, 3 Lo quiero darme aquí Aquí No me pongas dura ni queda No me hagas romper el paño No me hagas germe sin bola No Ay, no Yo quiero ganarme de carantola Yo quiero ganarte, sí No importa que digas que te hago trampas Ya nada me importa a ti Ay, de carangola, yo voy a ganar que a ti. Te gané, de carangola yo te gano, que no te haga romper el paño. Te gané, de carangola yo te gano. Te gané, de carangola yo te go,yn. Te gané, de carangola yo te gano, que no te haga romper el paño. Mora ni, mora ni, no me falle tu go,ua. Te gané, de carangola yo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!